Depende de la, pues no sé, de la metropía que tengan, principalmente los bebés que tienen una desviación, se puede corregir con un lente de armazón. Estamos hablando que es cuando tiene una desviación por falta de una graduación. Esto si se corrige con unos anteojos, pues ya el niño no requerirá, no sé, de algún tipo de lente especial o una cirugía. De ser así también se puede, y dependiendo de la edad, también se puede recomendar al niño un lente de contacto. Entonces si es una miopía elevada como un ejemplo de menos 20, se recomienda más lente de contacto, porque un lente de pasta va a ser un lente más grueso, un poquito más pesado. Todo depende de cómo sea también el tipo de miopía, porque hay miopías patológicas o miopías muy altas combinadas con astigmatismos en casos de keratocono. El lente de contacto se puede adaptar, no sé, desde que se nos permita, vaya. Puede ser desde lactantes, recién nacidos es un poquito más difícil, pero hay pacientes incluso que tienen ya un problema de ojo seco severo. No sé, a causa de una vacuna que le haya resultado mal, pues el niño empieza a desarrollar muchos problemas sistémicos. Uno de ellos es el ojo seco severo, y pues ahí podemos recurrir con un lente terapéutico principalmente. También hay cierto tipo de lentes que van a ser de acuerdo a ciertas enfermedades. En este caso existe el keratocono, a niños con albinismo, también se les puede adaptar lentes de contacto, sobre todo los lentes cosméticos. No hay lentes desde los diarios hasta los anuales, pero ya ahorita se están recomendando diarios, semanales principalmente niños, bueno ya es en general, en población general, desde niños y adultos, porque pues es más fácil tirar un lente, bueno aunque nuestra cultura es como que tener el lente y alargar el tiempo más de su uso, pero pues la idea es generar menos problemas, y a la larga pues menos problemas de salud. Sí hay que tener mucho cuidado con esto, porque realmente no sé, se rompe o mala manipulación, puede generar una infección muy severa. Y las infecciones sí son muy severas, y hemos visto casos que se van a pacientes jóvenes por el mal uso a trasplantes de córnea. Se les tiene que dar una adecuada educación a los dos, más que nada en niños pequeños, pues es a los papás, cómo enseñar a ponerlos, a quitarlos, a perder el miedo, que es lo que se batalla principalmente. Y los niños pues obviamente van a tener la educación de casa, de los papás.